Es un hecho real que pasamos la mayoría del tiempo dormidos en conciencia y distraídos. Ponemos la mayoría de atención y una gran cantidad de energía mental en cosas que no valen la pena, o por lo menos que no te servirán para evolucionar como ser humano. Hay que volver a focalizar en aquellas cosas y situaciones buenas para tu vida y tu bienestar. Muchos en el mundo lo llaman mindfulness, y no es otra cosa que focalizar nuestra atención a través de la oración o la meditación en algo en concreto, que puede ser desde la respiración hasta un deseo o necesidad. Si focalizamos conscientemente nuestra atención en un milagro, hemos comenzado el maravilloso viaje hacia la manifestación de otro. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Focalizar la atención La atención o tener una atención focalizada es la capacidad que tiene el cerebro de cada uno de nosotros de centrar la concentración en un objetivo o estímulo específico. Gracias a la atención focalizada podemos estar alerta ante los estímulos externos y los de nuestro propio cuerpo. La atención focalizada nace con nosotros y se va cuando dejamos de existir en esta dimensión. Su aplicación no tiene límites y puede usarse en un viaje por carretera observando fijamente el trayecto o focalizando el dolor en un punto específico de nuestro cuerpo. Parece sencillo focalizar la atención en algo en particular, pero se necesitaron millones de años para llegar a este don humano que nos hace más eficientes y capaces frente a las diferentes circunstancias de la vida. Por ello, cuando una persona tiene un accidente cerebral, su atención focalizada puede desaparecer o estar disminuida notablemente. Pero, en esta oportunidad queridos amigos, deseo hacer énfasis en una clase de atención focalizada que tiene que ver más con los aspectos del autoconocimiento, la espiritualidad y la ampliación de conciencia. Hoy día, la meditación y la oración con atención focalizada se viene practicando con mayor frecuencia en hospitales, clínicas y en general todos los establecimientos que tienen como objetivo la recuperación de la buena salud. Así lo han entendido casi todas las especialidades médicas, desde quienes combaten las diferentes clases de cáncer hasta los que tratan los órganos vitales como el corazón o los pulmones. Y es aquí, donde deseo hacer énfasis en la motivación que te comparto en este momento. Cuando haces una meditación con atención focalizada en la respiración, no solo podrás bajar los altos niveles de estrés, por ejemplo, sino que incluso podrás concentrarte en una parte del cuerpo para que disminuya o desaparezca el dolor. Hay casos maravillosos de oración con atención focalizada sobre pacientes que han tenido tumores. Las personas llenas de fe y convicción oran alrededor del paciente y focalizan su atención sobre el tumor. Está documentado que éste puede disminuir y hasta desaparecer. No es magia ni fantasía, es la poderosa vibración de la atención focalizada a través de la oración sincera. Por ello, he titulado esta motivación de esta manera. Todo en la vida es un verdadero milagro. Entonces, si focalizas tu atención en un milagro, existen muchas probabilidades que se pueda manifestar uno nuevo. Todo es un tema de convicción, de fe, de esperanza sin límite y de amor. Mucho amor. Focalizar tu atención en un milagro es abonar terreno para la materialización o manifestación de otro. Así, por ejemplo, si focalizas tu atención en la respiración, que es el milagro, obtendrás que tu cuerpo esté en armonía, adquiera, adquiera la energía necesaria para continuar y fortaleces los pulmones de manera eficiente. Esos son los milagros que has conseguido. Si focalizas tu atención en una parte de tu cuerpo con dolor y decretas que estará bien y te imaginas que todas las células a su alrededor son amor y sanación, estarás realizando un trabajo energético impresionante que puede generar que el dolor disminuya o desaparezca. ¿Qué pasaría si en una oración de entrega o una meditación profunda focalizas tu atención en el dinero para que se multiplique y así puedas resolver algunos problemas de índole económico? ¿Qué pasaría si focalizas tu atención en tu propio trabajo para que te veas asumiendo nuevas responsabilidades y así puedas recibir la grata noticia de un ascenso? Focalizas tu atención en la bendición de tu trabajo actual, pero has realizado un ejercicio consciente de enfoque tan especial y salido del corazón que esa energía que has enviado al universo se devuelve con nuevas propuestas laborales o mejores propuestas económicas. Focalizar la atención sobre un milagro puede materializar uno nuevo. No lo olvides. Cuando la oración o la meditación se vuelven la vibración de la mente y del ser, entonces podemos crear un milagro. Hay una realidad que hay que recordar. Somos esencia de Dios. Nuestra naturaleza es creadora. Somos fuerza que da la forma a otras realidades. A través de nuestros pensamientos, palabras y acciones, dejemos futuro desde este presente. Tenemos la conciencia y la capacidad de elegir cómo vamos a vivir cada día. Pero para focalizar la atención con el objetivo de potenciar y manifestar milagros, no solo es necesario creerlo. Además de creer y hacerlo desde lo más profundo de tu corazón, tendrás que asumirlo desde tus poros, tus esperanzas y tus ánimos. Allá donde está tu foco, está tu atención. Por supuesto, donde esté tu atención, eso es lo que potenciarás, lo que atraerás. Y por supuesto, lo que crearás. Si tu felicidad está en el trabajo, adelante. Tú decides. Pero podrá aparecer en cualquier ámbito de la vida. Creo que este es uno de los grandes retos a los que nos debemos enfrentar en nuestro viaje temporal. Tendrás que aprender a situarte en tu mapa emocional y dónde vas a ubicar tu felicidad, es decir, tu milagro. Hay que focalizarse y después ir con decisión. El medio para alcanzar dicho milagro puede ser muy diferente para unos que para otros. Es fundamental tener claro lo que deseas, hacia dónde debes ir y tener determinación para alcanzar el lugar que anhelas. Deberás entonces focalizarte en un propósito bien definido, en tu propio milagro que deseas se manifieste. La energía que expandes es tan positiva que lo sentirás. Y aunque te desapegues de los resultados, tu bioquímica estará por muy buen camino. De allí la importancia de ser positivos y optimistas. Dos actitudes emocionales en las que he insistido en la mayoría de las motivaciones que te comparto. La energía que expandes es tan positiva que lo sentirás. Y aunque te desapegues de los resultados, tu bioquímica estará por muy buen camino. De allí la importancia de ser positivos y optimistas. Dos actitudes emocionales en las que he insistido en la mayoría de las motivaciones que te comparto. si te concentras en lo que tu corazón te dicta, encontrarás la forma de llegar a donde quieras. Recuerda, se trata de focalizar tu atención. ¿Te has dado cuenta lo que haces cuando estás preparando un viaje? miras información de hoteles, restaurantes, lugares turísticos, separas los tiquetes, alistas la ropa de vida innecesaria, haces un presupuesto, adelantas trabajo, haces pagos por adelantado, en fin. Si esto lo haces para un descanso de placer, ¿por qué no lo haces para el gran viaje que es tu vida? Si vas dando pasos poco a poco, sin obsesionarte con la meta, pero sin olvidarla ni mucho menos, más fácil te será llegar. El éxito y la felicidad no se generan de forma espontánea ni por azar es el resultado de esfuerzos conjuntos y simultáneos. Querida amiga, querido amigo, tenemos esta única oportunidad llamada vida. Estás rodeada o rodeado de milagros por todas partes, desde que abres tus ojos hasta que duermes al final del día. Focaliza tu atención en dichos milagros para que te inspires y puedas visualizar un mundo mejor para ti y para todos. No olvides siempre rescatar tu lado espiritual. El amor profundo con que fue creado el universo también te observa. Te deseo lo mejor co-creando tus propios milagros. Un abrazo fuerte y hasta pronto. Un abrazo fuerte y hasta pronto. Un abrazo fuerte y proceso personal me agradaría que hicieras un clic en me gusta. Suscríbete a mi canal y sugiérelo a tus contactos y conocidos. Recuerda hacer clic en la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos videos. Te invito a dejar tu comentario. Eso nos enriquece a todos. Si deseas una consulta personal que desarrollemos un tema de tu interés o te nace apoyarnos con una donación voluntaria puedes comunicarte al correo miguel segnaui comunicaciones arroba gmail.com Responderé a tus inquietudes y sugerencias lo antes posible. Te recuerdo que tu donación se destina para seguir adelante con este propósito financiar los talleres que hacemos de manera gratuita y el trabajo social con la comunidad porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Gracias. Gracias. Infinitas gracias. Gracias. Gracias.